Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo, en este caso RPG Maker Vamos a continuar con la historia de The Minimum, las nueve tablas Antes de nada, bueno, comentaros Me he estructurado un poco la serie esta para poder, digamos, marcarme como objetivos a corto plazo Y lo que he hecho ha sido completarme todo el mapa de lo del bosque, que fue un poco donde nos quedamos, ¿vale? De esta forma puedo, digamos, estructurar o preparar todo lo que voy a querer hacer Y lo podemos hacer sobre un entorno cerrado, de tal forma que pueda marcarme un poco, pues, como las líneas De por donde nos vamos a mover y que es lo que voy a querer hacer en cada vídeo Me habéis estado poniendo un montonazo de comentarios sobre la serie, que la continuara, que continuara subiendo vídeos de RPG Maker Además, os tengo que agradecer un montón porque me habéis puesto un montonazo de gente que os estaba gustando mucho los vídeos Y que os estaban viniendo muy bien, que os estaba explicando bastante bien Y, bueno, la verdad que puedo decir, o sea, me encantan todo ese tipo de comentarios Porque, hombre, queréis o no, yo hablo desde el conocimiento que tengo Es un conocimiento, digamos, reservado No es un conocimiento tampoco súper amplio a nivel de lo que es RPG Maker Pero todo lo que voy conociendo y todo lo que he querido ir aplicando Pues es lo que voy compartiendo con vosotros Incluso cosas que vaya averiguando y que vayamos aplicando, ¿vale? Entonces, en primera instancia lo que voy a hacer va a ser enseñaros todo lo que es el bosque, ¿vale? Ya veis que tengo aquí preparados todos los mapas Esto que pone aquí mapa borrado es simplemente porque estoy utilizando un mapa para... Bueno, pues para poner los elementos que iba necesitando para poderlos copiar, ¿vale? Ya sabéis que en el caso, por ejemplo, de querer repetir zonas, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que esta esquina la quiero reproducir de nuevo aquí arriba, por lo que sea Pues apretáis la tecla Shift y con el segundo botón del ratón pincháis, ¿vale? Y en ese momento se os va a copiar Y ya donde pinchéis dejando apretar la tecla Shift Se va a volver a reproducir eso mismo Con independencia del patrón que estuvierais utilizando, ¿vale? O sea, aunque yo tenga seleccionado este patrón ¿Vale? Que veis que si yo voy pintando cerca esto va uniendo texturas, ¿vale? Si yo cojo y aprieto la tecla Shift Siempre se me va a reproducir este patrón Independientemente de donde lo coloque, ¿vale? No se va a repetir o no va a reproducir el patrón general Dicho esto, ¿vale? Esto es un mapa de mierda que tengo simplemente para poder utilizar yo mis cosas No tiene más Porque en un momento dado, bueno, pues he tenido que reproducir texturas Tenemos esta primera pantalla Que es la pantalla a la que nosotros empezamos De hecho, voy a colocar aquí ya el personaje A justa posición de inicio del jugador Y os voy a explicar un poco por encima lo que es el mapa Vale, digamos, si os enseñé cómo iba a funcionar esto Digamos que nosotros lo que tenemos es como una cuadrícula de Bueno, pues como unos 4 cuadrados por 4 cuadrados, ¿vale? 4 por 2, perdón Voy a intentar dejaros aquí abajo De hecho, lo habré hecho ya Y lo estaréis viendo aquí abajo un esquema De cómo va a funcionar nuestra mazmorra, ¿vale? Entonces digamos que desde esta zona A Que es la zona inferior de abajo a la izquierda Vamos a pasar a la zona E, ¿vale? En la zona E nosotros vamos a entrar por aquí Por la parte de abajo Y se nos van a presentar, digamos, dos caminos Un camino hacia la izquierda y un camino hacia la derecha ¿Qué ocurre con el camino a la izquierda? Que nosotros aquí, este camino lo vamos a limitar Mediante un mob que es lo que va a hacer Bueno, un mob, un NPC en realidad Que lo que va a hacer va a ser decirnos Que no podemos pasar hasta que no hagamos X cosa, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir con la posada Aquí, bueno, pues tengo que desarrollar un poquito Lo que es de historia De momento simplemente vamos a colocar el NPC y ya está Para saber que por este lado no vamos a poder continuar ¿Por qué? Porque quiero continuar la historia Siempre guiada hacia la primera mazmorra, ¿vale? Entonces, en este caso solamente voy a poder volver A esta zona inicial, ¿vale? Que este mapa inicial hay que copiarlo Para que no vuelva a reproducirnos estos mismos eventos Ahora lo veremos todo eso tranquilamente, ¿vale? Hay que ir haciendo muchas cosas Y lo que no quiero es aturullarme O meter demasiado contenido de golpe, ¿vale? Hay que ir explicando poco a poco Entonces, desde aquí lo que sí que vamos a tener Va a ser una zona de transferencia Que vamos a pasar de la zona E, ¿vale? A la zona F, que es la que tenemos a la derecha Entraríamos por este lado de aquí Y automáticamente, bueno, pues como veis Vamos a tener un acceso por la parte inferior Vamos a tener un acceso por la parte superior Y vamos a tener aquí como una especie de entradita, ¿vale? Esta entradita mazmorra en realidad No va a estar habilitada De momento no vamos a poder entrar Porque no vamos a disponer de una antorcha Así que, bueno, al más puro estilo Pokémon Vamos a indicar simplemente que Si no tenemos en el inventario una antorcha Pues no nos deje pasar Y la antorcha la vamos a obtener prácticamente Al final del todo, ¿vale? Misma historia va a ocurrir en esta parte de aquí ¿Vale? Esto es un acceso a un templo ¿Vale? A la parte de arriba de la montaña Que no vamos a querer que el personaje acceda ¿Vale? Le vamos a poner aquí otro NPC Hasta que no alcance un determinado nivel O hasta que no haya ido al pueblo, etcétera, etcétera ¿Vale? Una serie de cositas Que todo eso lo tengo pensado De hecho ya os lo estoy comentando Pero no tengo pensado del todo Como va a ser esa historia A eso, poquito a poco Luego después me entretendré en ello Ya bastante metido de contenido En este vídeo que ahora iréis viendo Desde la zona F Ya veis que por aquí no voy a poder pasar a ningún lado Por lo tanto voy a tener que ir hacia la zona de abajo Y de aquí vamos a pasar a la zona B Digamos que aquí a la izquierda estaría la zona A ¿Vale? Pues estamos en la parte inferior Desde esta parte inferior Lo que vamos a tener va a ser aquí Una pequeña mini quest ¿Vale? Veis estos agujeros Bueno, pues esto lo vamos a completar con otros agujeros En el que vamos a hacer que un Bueno, pues un aldeano que esté por aquí Nos diga que si por favor le podemos ayudar Porque hay muchos topos en la zona, etcétera ¿Vale? Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser Ir entrando a cada uno de esos agujeros Y en los agujeros vamos a tener un encuentro ¿Vale? Contra un NPC Bueno, un mob en este caso ¿Vale? Y por aquí tenemos un acceso Ya lo he probado que sí que lo puedo hacer ¿Vale? Para volver a la zona F ¿Vale? A esta zona de aquí Que aquí le vamos a poner un cofrecito ¿Vale? Todo ese tipo de elementos No los puedo colocar de antemano Porque son elementos Eh... digamos Eh... Que se van a pre-crear Es decir, desde aquí Nosotros le vamos a dar Y vamos a hacer una creación rápida A un evento Y en este caso va a ser un tesoro Y por eso no lo he creado todavía Porque vamos a ir completando Cada uno de los mapas Poco a poco Sin prisa Desde la zona B Solamente vamos a poder ir Hacia la derecha ¿Vale? Porque por aquí a la izquierda Está todo esto cortado Con lo que no vamos a poder ir Y vamos a dejarle que vaya Hacia la zona C En la zona C Lo que vamos a tener aquí Va a ser nuestro primer puzzle ¿Vale? Este puzzle básicamente Lo que va a consistir Eh... Cuando lleguemos a ello ¿Vale? Tengo que hacer aquí unos... Unos pequeños dibujos En los que lo que vamos a hacer Va a ser poner una secuencia De números en el suelo Y vamos a poner aquí Un objeto Bueno, vamos a poner en realidad Varios objetos Y el objetivo Es que el personaje A través de... De un objeto arrastrado Lo va a empujar Lo va a poner encima Para completar la serie Es decir Así explicado muy... Muy a grosso modo Eh... Supongamos que tenemos Uno, tres, cinco ¿Vale? Bueno, pues aparece un número Con un interrogante Y nosotros por lógica matemática De los números primos Sabemos que uno, tres, cinco Siete Pues el siguiente ¿Vale? Y entonces eso que va a implicar Que vamos a tener que arrastrar Tantos objetos Como corresponda ¿Vale? Entonces Eh... Esa podría ser Una de las opciones En la... Lo que es el... El juego en sí Lo tengo ya pensado Pero no lo voy a decir Simplemente lo haré Os enseñaré como se hace Pero no os voy a dar el resultado ¿Vale? Eso simplemente para que luego Después lo probéis cuando queráis Desde aquí Una vez que hagamos eso Se va a abrir aquí Una puerta Que veis que la puerta Ya la tengo creada Y esto os voy a enseñar Como hacemos para modificar Un evento ya pre... Eh... Pre-creado Como es el caso de una puerta Que en este caso Es una puerta grande ¿Vale? La puerta grande El problema que tiene Es que ocupa dos casillas Pero no ocupa dos... O sea, no... Son dos casillas Pero en realidad ocupa tres Es decir Parte desde este punto central Y la otra casilla Se divide mitad aquí Y mitad aquí Eso es una putada Como un castillo Porque lo que hace Es obligarnos a tener que utilizar Eh... Tres casillas obligatoriamente Solamente para lo que es este evento Lo bueno que tiene Que si colocamos un paz O cualquier cosa Desde el centro de la puerta Siempre nos va a coincidir Con una casilla central ¿Vale? Nada Una tonta como un castillo Desde aquí ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener acceso A una mazmorra ¿Vale? La mazmorra Vamos a entrar por aquí Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser Eh... Hacer el típico Efecto de linterna ¿Vale? Eso lo vamos a meter Para que el personaje Solamente pueda ver En un radio Muy cortito De su personaje De tal forma que por aquí Vamos a tener Toda una serie de mobs Que se van a estar moviendo De forma aleatoria Y que van a generar encuentros ¿Vale? Ya sabéis que a mí Los encuentros me gusta Que se vean No me gusta Lo del tipo Pokémon Que de pronto estamos Por aquí Por la mazmorra Y empezaba a salir 80 hero dudes 80 zubats Bueno O sea Mierdas varias No Yo si veo aquí Que hay un mob Y no me quiero enfrentar a él Pues lo esquivo Como pueda ¿Vale? O sea Prefiero jugar con ese toquecillo De habilidad Y tendremos que hacer Para que los mobs En un momento dado Cuando nos vean Vayan a por nosotros ¿Vale? Eso no os preocupéis Que lo iremos viendo todo Y por último Una vez que salimos De la mazmorra Que vamos a salir Por esta parte superior ¿Vale? Que tenemos aquí Este puntito Pues desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser salir A este bosque ¿Vale? Y desde este bosque Yendo para acá Vamos a poder ir Hacia el poblado Como ya de por si Aquí hay material Más que de sobra Para poder empezar Y crear muchas de las cosas Que tengo pensadas No he querido continuar Creando mapa Me he parado aquí Porque ya Si os habéis fijado Dentro de lo que os he estado explicando No solamente es este recorrido Sino que dentro de este recorrido Vamos a tener acceso A otras tres zonas Una es el poblado Otra es el templo Y otra es la posada Y la zona que nos están impidiendo El acceso desde la zona E ¿Vale? Que es esta parte de aquí Que esta parte de aquí Realmente lo que nos va a llevar Va a ser a otro A otro poblado ¿Vale? A otra zona Entonces Una vez dicho esto Y completado Digamos Todos estos elementos ¿Vale? Vamos a empezar Vamos a empezar a rellenar Un poquito Y vamos a iniciar el juego Para que nos acordemos Un poco De que es lo que Habíamos diseñado Lo primero de todo Estuve mirando Porque en el vídeo anterior Que hace ya de ello Hubo un momento En el que Le indiqué Que le había entregado El gran libro De las aventuras ¿Vale? Y que podría consultarlo Con la letra I Esto era porque Yo quería Que a través de la letra I O de la letra Q O de la que fuera Pudiera abrir directamente El quest El gameus quest ¿Vale? El gameus quest Que no lo tengo Ahora mismo aquí en pantalla Pero bueno Que si os acordáis de él Básicamente lo que hacía Era enseñarnos Las quest ¿Vale? Que tuviéramos activas Voy a iniciar esto Y os voy a enseñarnos Bueno Antes de nada Perdón Vale Veis que aquí tengo El gameus quest system ¿Vale? Si no habéis visto Donde he hecho click Pues nada Simplemente aquí Al gestor de complementos Si no habéis visto Error al iniciar la categoría Otra de vídeo Que dice esto Bueno Me ha saltado por ahí Un error Que me acabo de quedar Un poco Voy a hacer un corte Por si acaso No voy a ser Que se haya quedado Algo que no se esté grabando Que no quiero sustos Bueno Vale Técnicamente se estaba grabando Todo Es que me está haciendo Una cosa súper rara Porque me está creando Al mismo tiempo Como un segundo vídeo ¿Vale? Bueno Cosas que pasan Con esto El caso es Que Si no habéis visto Donde he hecho click Ya sabéis Nos venimos aquí Le damos al gestor De complementos Que son estas piezas de puzzle Y podemos ver Todos los complementos Que tenemos instalados Que de momento Son muy poquitos ¿Vale? Tengo simplemente El cambio de software system Y luego después ya Bueno pues algunas cosas Que puse El ET Mapkey Este se supone Que es el que hace Que podamos hacer Un bindeo De una tecla ¿Vale? En este caso Es para quitar El bindeo De la tecla escape ¿Vale? Si os venís aquí ¿Vale? Pues veréis Que por aquí tenemos Si la tecla pulsada Es la Y Entonces va a aparecer El balón 1 ¿Vale? Y va a aparecer El mensaje De que he apretado La tecla I ¿Vale? Entonces Bueno Este es un script Bastante Bastante sencillo Vamos a Vamos a utilizar El primer ejemplo Solamente Simplemente por probarlo ¿Vale? Realmente se supone Que una vez Que yo utilizo Voy a crear por aquí Un evento cualquiera Nuevo Espérate Lo voy a hacer En el segundo mapa Esto simplemente Por gusto de ver Si funciona ¿Vale? Vamos a crear Un evento Que va a tener Un proceso paralelo ¿Vale? Porque lo que me interesa Nuevo script Vamos a ir a la tercera página Script Este sería el de script Que esto lo que dice es Si la tecla pulsada Es la Y Pues entonces Al jugador Le vamos a mostrar El balón ¿Vale? O sea El globo Número 1 ¿Vale? Por orden Ya sabéis que va 1, 2, 3, 4 Y van así ¿Vale? Y aparte En el log De la consola Vamos a mostrar Este mensaje Que dice que Has apretado la tecla I Bien Vamos a probarlo Esto Lo mismo ahora Peta ¿Vale? Porque es bastante probable Porque de hecho Me acuerdo que cuando lo estuve utilizando No terminaba de funcionar Todo lo bien que quería Voy a sacar la consola Si queréis sacar la consola Apretáis el F8 ¿Vale? Tan sencillo como eso Así que vamos a probar esto Apretamos la tecla Y ¿Vale? Pues mira Tú has apretado la Y O sea que esto En concreto Funciona ¿Vale? Bien Entonces Una vez que nosotros Tenemos esto El siguiente paso lógico Es hacer que Esta interacción No sea que Me muestre un balón O que me Muestre Este Este mensaje En la consola Sino que lo que queremos Es que nos abra Una Una ventana ¿Vale? Entonces Esa ventana que queremos Que nos abra Es la ventana Relativa al Gameus Quest System ¿Vale? Vamos a venir por aquí Vamos a ir al DMV Map Map Menu Buttons Esto lo podéis buscar En la web de Dekita ¿Vale? Tal cual Lo podéis buscar Es muy sencillito Y lo que vamos a hacer Va a ser utilizar Esta secuencia de aquí ¿Vale? Scenemanager.push Scenoptions ¿Vale? En nuestro caso El Scen O sea La pantalla que vamos a mostrar No es el Scen de Options Lo podremos utilizar con ese Simplemente por comprobar Que esto funcione ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a editar este script Y lo que vamos a decir Va a ser Además de todo esto Me vas a hacer que El Scenemanager Muestre La ventana de opciones ¿Vale? Lo venimos aquí Y lo probamos Si esto funciona Pues ahora mismo Cojo Me retiro Y ya está ¿Vale? Pues me muestra la pantalla De opciones Esto no tengo los cojones Yo el otro día Esto no quería funcionar ¿Vale? Bueno, pues entonces El lugar Esto es increíble, tío Os juro que lo probé Antes de Antes de dejarme El tema este ¿Vale? Pues creo que se llama Scenquest Vamos a comprobarlo ¿Vale? Porque no estoy Del todo seguro Vamos a ver Ayuda Y vamos a ver Para mostrar esto Tenemos por aquí El gamequest.get Scenquest Aquí está Scenmanager.puss Scenquest O sea que Nosotros ahora mismo Podríamos hacer que En lugar de ser La tecla Y ¿Vale? Que no tiene sentido No es por nada Vamos a hacer que sea La tecla Q ¿Vale? Y aparte aquí Lo vamos a cambiar Por la Q ¿Bien? ¿Qué ocurre con esto? Muy sencillo Vamos a verlo Le damos al play Ejecutamos la partida Y ahora Le damos a la Q Y esto automáticamente Nos abre Nuestro log de aventuras ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros ahora Tenemos que comprobar Que tengamos un ítem En concreto Dentro de nuestro inventario Antes de poder mostrar Ese log de aventuras Y cuál es El ítem Que nos tienen que dar En la primera pantalla ¿Vale? Volvemos a traer al personaje A la primera pantalla ¿Vale? Ponemos ahora por aquí Nuestro nuevo evento ¿Vale? Que en nuestro caso Es el evento Que hemos utilizado antes Y lo que vamos a hacer Va a ser añadir aquí Un condicional Ese condicional ¿Cuál es? El condicional De que este hombre Durante la conversación Nos decía Bienvenido entonces Aquí puedes hacer muchas cosas Bla 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 Y decía en un momento dado Te acabo de entregar Un objeto único El gran libro de las aventuras Podrás consultarlo Con la tecla Q Q ¿Vale? Para que puedas escapar De este bosque Te recomiendo Que no te metas En demasiados líos Por si lo hiciera Este regalo Este pinchito ¿Vale? Cambiar armas Pinchito más uno Si ves que en un combate Te están dando lo tuyo Y lo de otro Deberías pensar en usar Alguna poción o venda Te dejo esto como regalo Poción más uno Y venda más cinco Bien ¿Qué es lo que ocurre? Ahora junto a todo esto Le hemos dado El gran libro de las aventuras Y hemos añadido La quest número uno ¿Vale? Bien En este momento mágico Al tener este evento paralelo Funcionando por aquí Le tenemos que decir Nuevo ¿Qué nuevo? Nuevo condicional Derivación condicional ¿Y cuál es la condición? Que tengamos un objeto ¿Qué objeto es el que queremos? El artículo El gran libro De las aventuras ¿Vale? Bien ¿Qué ocurre si el grupo Tiene el gran libro De las aventuras? Pues que entonces Si aprieto la tecla Q Me va a mostrar El mensaje Del stand quest Stand quest Quest ¿Vale? Quest es aventura En inglés Por si alguien Lo he pillado un poco Un poco desvalido En ese momento ¿Vale? Bien Bienvenido Esto es el control Básico del juego Puedes usar un joypad Ratón o teclado Para jugar Controles de teclado Flechas, mover el personaje X menú Espacio ejecutación ¿Por qué estoy leyendo todo de nuevo? Porque hace tiempo que no subo un vídeo Y no sé si lo he llegado a leer En el último momento Bien Este icono ahora se lo tenemos que cambiar Porque ahora mismo veis que aparece Con el icono de finalización de misión Y nosotros queremos que aparezca Con el icono De inicio de misión ¿Vale? El icono de inicio de misión Ya sabéis que es un signo de admiración Por convención ¿Vale? O por convenio Y el icono de interrogante Es el de finalización de misión Esto hay que cambiarlo ahora Bien ¿Qué ocurre? Yo aprieto la Q Y ahora mismo no ocurre absolutamente nada ¿Vale? No tengo el gran libro de las aventuras Por lo tanto la Q no funciona Siguiente paso lógico Hablamos Bienvenido al llegar Este es el mundo mortal Desde aquí podrás empezar tus aventuras Antes de empezar tu aventura Necesito conocer algunas cosas sobre ti ¿Cómo se te va a conocer en este lugar? Vale Bueno pues Esto hace poco me preguntasteis Que como se hacía para borrar ¿Vale? O para cancelar Bien Yo con la X Puedo borrar Si os fijáis Esa es la interacción que tengo ¿Vale? Entonces Si no os deja hacerlo de esa forma Pues no sé por qué será O sea mirad a ver si tenéis un trigger o algo De ese tipo ¿Vale? Bienvenido entonces Da ¿Es necesario que me digas también Cual va a ser tu función en tu corta vida? Vale Pues mago por ejemplo Estupendo Estoy seguro que irá muy bien con esas telas y esos palos Bienvenido entonces Aquí puedes hacer muchas cosas Pero te recomiendo que empieces aquí Parte cuanto antes En los bosques encontrarás números En los enemigos Bla 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 Yo mismo voy a darte una tarea Ven a buscarte a Villalózar Tendré algo preparado para ti Te acabo de entregar un objeto único El gran libro de las aventuras Podrás consultarlo con la letra Q ¿Bien? Para que puedas escapar de este bosque Te recomiendo que no te metas en demasiado lío Bla bla Por si te... Con pinchito Bien Bien Te espero la ciudad No te olvides Nos vemos Sobrevive si puedes ¿Bien? Y ahora este hombre se pira Y se queda aquí el icono de mierda Porque el evento ha desaparecido Ahora corregimos eso Bien ¿Qué ocurre ahora? Que yo pueda apretar la Q Y ahora sí que me aparece Que tengo una misión Y la misión es la de tutorial Busca Jairo en Villalozar Si os acordáis del último capítulo Esta fue la misión Que nos metimos ¿Vale? Entonces Experiencia por 30 Oro por 30 Jairo te ha pedido Que le busques en Villalozar Si eres capaz de salir del bosque Sus mejores deseos Están contigo ¿Vale? Pues de esto es de lo que va Apretamos escape Y salimos de esa parte No sé si por aquí Le puse también Para que en un momento dado Pudiéramos acceder Efectivamente Pinchando aquí encima Puedo acceder al tutorial ¿Vale? O sea Lo que son las quests Y desde aquí Tengo acceso A los distintos elementos ¿Vale? Esto es simplemente Bueno Pues un menú básico No sé si lo llegué a explicar Cómo funcionaba Pero bueno No tiene No tiene mucha historia Simplemente Os ponéis el MapMenuButtons Y vais asignando A cada botón Una posición Y un Y una acción ¿Vale? Las posiciones son coordenadas Ya sabéis que las coordenadas Empiezan desde el punto 0,0 Que está en la esquina Superior izquierda Y a partir de ahí Vamos contando Hacia la derecha Y hacia abajo En mi caso concreto Aquí lo que estáis viendo Es La posición X 341 O sea Desde la izquierda Hacia la derecha 341 píxeles 575 de alto Es decir Desde el punto más alto Desde la parte superior Hacia abajo 575 píxeles Y luego después El icono desactivado Y el icono activo ¿Vale? Simplemente cuando hacemos click En mi caso es el 322 Y el 338 Ya está Tan sencillo Como eso No tiene No tiene más Y eso Pues lo aplicáis Para todo lo que queráis hacer Yo me hice ese menú Que es sencillito No tiene Tiene X opciones Y poquita cosa No tiene mucho Bien Visto esto Acabamos de abrir Un melón importantísimo Con esto Porque nosotros Podremos en un momento dado Poder hacer un video De teclas Propio ¿Vale? Porque podremos jugar Con Javascript Y poder hacer lo que nos apetezca Bien Dicho esto ¿Qué pasa? Que cuando este hombre se va Hay un icono Mágico Que nos está Incordeando ¿Vale? Y ese icono mágico ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues decirle en un momento dado Que nuestro evento En este caso Este evento ¿Vale? Eh, perdón Este evento no Este evento de aquí Este es el que maneja El globo de Jairo ¿Vale? Condiciones Vale Mostrar icono del globo Jairo Cuando tenga una misión nueva ¿Bien? Pues entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que manejar Esto como una instrucción Yo normalmente lo que suelo utilizar Son los interruptores Y utilizo interruptores A partir del número 30 ¿Vale? Porque me conservo Los interruptores Desde el 1 Eh, al 29 Como interruptores Que puedo utilizar En un momento dado Para alguna interacción Básica Del juego ¿Vale? O sea Digamos que son interruptores Que yo dejo reservados Por si en un momento dado Eh, bueno Pues los necesito Para algún script O los necesito Para alguna activación De algún elemento Que vayamos a utilizar Bien sea minería O lo que sea ¿Vale? Entonces Vamos a crear Ese interruptor Que va a ser el que va a fijar Que esta misión Ya está concedida ¿Vale? Entonces Esto Digamos que Eh, tenemos como dos partes ¿Vale? Por un lado tenemos El script que controla El Gameus Quest Y por otro lado Tenemos los scripts Internos del juego Nosotros podemos controlar Eh, ambas cosas ¿Vale? Mediante un interruptor O bien podemos controlar El estado en el que se encuentra Una de las quests ¿Bien? ¿Cómo va a ser esto? En nuestro caso Vamos a utilizar Un, un, un Un valor de De instrucción ¿Vale? O sea Vamos a utilizar un interruptor ¿Por qué? Muy sencillo Yo voy a utilizar a Jairo Como uno de los personajes Principales Digamos a la hora De ser mentor O de ser Eh, digamos Eh, personaje De enlace Dentro de esta primera parte Del juego Eso que implica Que Jairo nos va a encargar Varias misiones Y para ello Yo, eh Digamos que no voy a crear Para cada una de las misiones Que me de Una comprobación De si tengo que ponerle Un icono O tengo que ponerle otro Sino que lo que voy a hacer Va a ser Crear un interruptor Que diga Cuando Tiene una misión nueva Y cuando He finalizado la misión anterior ¿Vale? Va a ser un poco la idea Bien ¿Cómo funciona entonces esto? Las misiones de Jairo En este caso concreto No se van a solapar Unas con otras Sino que van a tener Una línea continuada Si vais a crear Un NPC Que vaya a tener Distintas misiones Al mismo tiempo No os sirve El sistema este Del interruptor Puesto que estaríamos Controlando Mediante un interruptor Varias misiones Al mismo tiempo Y eso podría crearnos Un conflicto En un momento dado En ese caso Si que os recomiendo Que lo hagáis Mediante el Gameus Quest Os enseño las dos formas Porque es muy sencillo ¿Vale? El Gameus Quest System Si os metís en su ayuda Tiene por aquí Un sistema que Lo que hace es comprobar Si una misión Está completada Si ha sido fallada O si está en progreso ¿Vale? De tal forma que podamos Iniciarla de nuevo Podamos indicar En un momento dado Que la misión ya ha finalizado Lo que sea ¿Bien? Sencillo En el caso de los interruptores Nosotros podemos comprobar Si un interruptor Está activo O inactivo ¿Vale? Es un booleano 0 o 1 Sistema básico De informática binario ¿Bien? Entonces en el caso De que esté a 0 Quiere decir que ese interruptor Se encuentra inactivo Si está a 1 Quiere decir que se encuentra activo ¿Bien? Esto es sencillo No tiene mucha historia Hasta ahora 0 cerrado 1 abierto No tiene más historia ¿Bien? Entonces nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear Para este personaje Puesto que vamos a crear Secuencias lineales Dentro de su historia Y no complementadas Una dentro de otra Un interruptor ¿Bien? En este caso Vamos a coger En el momento En el que a mi Me da la misión ¿Vale? Que está por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La misión Quest at 1 ¿Vale? En este momento Se supone que yo ya Puedo empezar a comprobar Si esta misión está completa Si ha sido fallada Etcétera, etcétera ¿Bien? A partir de aquí ¿Qué hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser crear Un control de interruptores Y vamos a decir Para el interruptor Vamos a cambiar el máximo Tenemos 5.000 interruptores ¡Chuf! Que de sobra ¿Vale? Podríamos incluso reservar Los 100 primeros Para Para Más Los vamos a crear todos A tomar forzado Total Están vacíos O sea que esto No genera No genera carga en memoria ¿Vale? Vamos a coger A partir del 101 Y el 101 Lo vamos a renombrar ¿Vale? Este 101 Le vamos a poner de nombre Misión Jairo ¿Vale? Entonces La misión de Jairo Que puede estar Activa o inactiva ¿Vale? En este caso Va a pasar a activa ¿Vale? Aplicamos Y aceptamos Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro anterior evento Este de aquí Perdón El segundo Que me voy de Me voy de click Vamos a decir Condiciones El globo de Jairo Definido para el usuario 1 Es decir Este Vamos a ir a A mostrar globo ¿Dónde estaba? Esto estaba en el 2 Esto estaba en el 2 Eh Estoy por editarlo Terminado antes ¿No? Me voy a mostrar el icono de globo Aquí ¿Vale? Eh Nosotros tenemos por aquí Definido por el usuario El 1 Y el 2 ¿Vale? El icono 1 Si mal no recuerdo Es el icono de la De la pregunta ¿Vale? O sea Del símbolo de interrogación Y el icono 2 Es el de la exclamación ¿Vale? Por lo tanto Vamos a ver Creo eh No estoy muy seguro Lo que vamos a hacer va a ser Decir Cuando El interruptor 101 Que es el de misión de Jairo Se encuentre Activo ¿Vale? O sea Es decir Cuando yo Indico esto Ya estoy indicando Que este interruptor Está en estado Activo Vamos a mostrar El de usuario 1 ¿Vale? En el caso De que el interruptor De misión Jairo 2 Se encuentre Inactivo Entonces vamos a mostrar Este Esto me sirve Tal que así Pregunta Pregunta Creo que no eh O sea Creo que este Este era para poner Dos interruptores Al mismo tiempo No es el negativo Aunque la traducción Del juego Ya sabéis que no estoy Muy contento con ella Pero Si mal no recuerdo Estos son para hacer Dos interruptores Al mismo tiempo O sea Cuando no haya Interruptor activo Quiere decir que está Inactivo Y por lo tanto Voy a mostrar el 2 Cuando esté La misión activa Entonces voy a mostrar el 1 Es lo que quiere decir esto Si lo hemos hecho bien Aparecerá de una forma Si no aparecerá Al revés No pasa nada Porque simplemente Cambiar el evento Vale Ahora mismo aparece Interrogante ¿Lo veis? ¿No? Vale Pues ahora Vamos a hacer El cambio Y vamos a decir que En el caso Este Misión de Jairo Este activo Entonces que me muestre El icono Otro ¿Vale? Vamos a verlo Bien Ahora si lo tenemos Vale ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestro caso Vamos a tener momentos En los que no nos interese Que Jairo no hace ninguna misión En concreto ¿Vale? Lo podríamos hacer Más que nada Contemplando esa posibilidad Y hacerlo ya De una forma correcta Entonces vamos a tener Tres estados Para el NPC Jairo El estado Tengo una misión para ti El estado Ven a completar tu misión Y el estado No tengo nada para ti ¿Vale? Entonces en ese caso Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Controlar un nuevo Tipo de interruptor Y en ese caso Lo que vamos a hacer Va a ser Misión Jairo Misión Jairo Entrega ¿Vale? Y a este de aquí Misión Jairo Le vamos a poner Misión Jairo Misión Ah Misión Jairo Nueva ¿Vale? Y de esta forma Así ya lo tenemos Un poquito más claro Entonces Cuando tenga una misión nueva Nos va a aparecer El signo de exclamación Cuando Perdón Un segundo Entrega Ahora sí Cuando tenga una misión nueva Nos va a aparecer El icono de exclamación Cuando tenga una misión Para entregar Nos va a aparecer el otro Y si ninguno de los dos Interruptores se encuentran activos Entonces va a aparecer Sin nada ¿Vale? Esa es la teoría lógica De lo que acabamos de crear ¿Cómo vamos a conseguir eso? Bueno pues en un momento dado Vamos a hacer que desaparezcan Esos interruptores ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Bien Si os habéis fijado antes Cuando nosotros nos estábamos Yendo de la pantalla O sea cuando le he puesto Que esto pase A este A este estado Esto empezaba a girar Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¿Vale? Y bueno pues ha desaparecido De pantalla Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que el icono De exclamación Seguía estando en pantalla ¿Vale? Así que ¿Qué tenemos que hacer? Cargarnos ese evento Vamos a ver Nosotros tenemos por aquí La opción de borrar evento Pero borrar evento Solamente borra Este evento en concreto Así que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear dentro De este evento Un estado más ¿Vale? Que va a ser el estado De desaparece de mi vista ¿Bien? Creamos una nueva página De evento Y vamos a crear Un interruptor ¿Vale? Nos vamos a ir también Al 102 Y vamos a poner Desaparece Icono ¿Vale? Entonces Cuando Perdón Esto Bueno realmente Da un poco igual Se aparece La primera Segunda Tercera ¿Vale? Porque Lo que es la lógica No afecta Al orden De como tengo Las pantallas Puesto que Estamos utilizando Interruptores Pero bueno El caso es que Cuando nosotros Tengamos el interruptor Desaparece icono Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser Borrar este evento Automáticamente Como solamente lo necesito Para esta pantalla Lo puedo borrar No hay problema Es un evento Que se va a generar De nuevo Una vez que vuelva A entrar a este mapa Pero es que No voy a volver A entrar a él Ya directamente La próxima vez Que me encuentre con Jairo Va a ser en Villalozar Con lo que Allí puedo volver A ejecutar Todo lo que quiera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Cuando Nuestro personaje Este ajustando Su ruta de movimiento Y vaya a salir De la pantalla Nosotros le vamos a decir Que Para el interruptor 103 Desaparece icono Lo active ¿Vale? Activado Y en ese momento Lo que va a hacer Va a ser Eliminarme Directamente El evento Se presupone Y se precipita Vamos a verlo Nueva Luego después Aparte Quiero crearos Digamos Una serie Un segundo Un segundo Un segundo Esto es importante Ahora mismo Si os fijáis No aparece ningún tipo De icono Puesto que no tengo Ni el interruptor Activado De nueva misión Ni el icono Activado De misión pendiente ¿Vale? Ni el Nada O sea directamente No aparece Entonces para ello Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser En el evento De inicio ¿Vale? Inicialización Vamos a decirle que El control de los interruptores Para Jairo Misión Jairo Nueva Tiene que estar activo ¿Vale? De esa forma nos va a aparecer Automáticamente que este NPC Tiene una misión para nosotros Parece una tontería Pero no lo es Es importante tenerlo en cuenta ¿Vale? Me cago en Tengo los iconos al revés Espera un segundo Espera un segundo Misión Jairo Entonces este no es entrega Este es nueva Y este No es nueva Este es entrega Vamos a ver si lo hemos puesto esta vez bien Y si no Pues es que Tengo un pequeño lag mental Y ya está Y hay que mirarlo ¿Vale? Ahora si aparece el icono que nos interesa Vamos a verlo Bien En este momento Yo me vengo para acá Hablo con él Bienvenido al llegar Tatatatata Tatatatata ¿Cómo se te va a conocer? Bla 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 Vale Esto lo voy a dejar como personaje Porque es que me da un poco igual Eh Mago Bien 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 Todo esto Correcto Maravilloso Voy a darte una tarea Te acabo de entregar un objeto único Plam Pam 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 Plam Ya está ¿Vale? Y ese se va Y ese iconito de ahí Desaparece Maravitupendo Esa es la idea ¿Vale? Podríamos hacer que el icono En lugar de desaparecer Una vez que desaparece el personaje Desaparezca antes de que desaparezca el personaje ¿Vale? Suena así como un trabalenguas Pero realmente creo que me habéis entendido O sea Lo que quiero es que el icono no se vea Después de haberse ido el personaje ¿Vale? Sería lo suyo Bien ¿Qué es lo que ocurre? Si os habéis fijado Que me imagino que sí Porque sois ávidos de conocimiento Y estáis viendo estos tutoriales Con ansia viva ¿Vale? Hay un momento En el que yo aquí Le estoy poniendo misión Jairo nueva Activado Pero yo no quiero que sea misión Jairo Jairo nueva Jairo nueva Quiero que sea misión Jairo entrega ¿Vale? Activamos ese ¿Vale? Y de esa forma Le va a cambiar el icono Durante la conversación ¿Vale? Y como se va a ir Pues nos vamos a quedar un poco así Como con la mierda en la boca Y nos vamos a poder entregarla Es un poco el objetivo ¿Vale? Conseguir mucha mierda en la boca A lo largo del juego Vamos a ello Titri, titri, titri ¿Cómo se te va a conocer? Ok Vale, personaje 1 Mago Me tengo que acordar de no guardar la partida así Porque se me voy a aparecer todo el rato Como Personaje 1 ¿Vale? Yo mismo voy a darte una tarea Bla, 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 bla ¡Ping! ¿Veis? Ya ha cambiado el icono Ya nos está avisando de alguna manera Que vamos a poder Entregar esta misión Lo cual Mola ¿Vale? Y en este momento Resulta que Nuestro personaje dice Me voy para la ciudad Y de pronto ¡Ay! Se ha quedado el icono ¿Por qué se ha quedado el icono? Muy sencillo Porque soy imbécil Porque me he dejado esto al revés Eh... Control de los interruptores Desaparece icono activado Vale, pues debería haber desaparecido ¿Por qué no ha desaparecido? Hola Hola ¿Por qué no has querido desaparecer? Vamos a ver Misión de Jairo nueva 1 Misión de Jairo entrega 2 Desaparece icono Borrar evento ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? A ver Moverse el personaje se ha movido O sea que aquí tengo algo mal Algo he tenido que hacer mal Vale Cuando llegamos aquí Control de los interruptores Desaparece icono Activado Vale ¿Y por qué no ha desaparecido? O sea Cuando lo pongo en el otro Si desaparece Pero en este Por lo que sea No ha querido desaparecer ¿Es posible que tengamos ahí Algún tipo de Conflicto interno Así como de De aquella manera? No No Bueno Debería desaparecer No me voy a ocupar mucho de ello Porque realmente Lo que es la lógica Está bien hecha Lo que no sé es por qué No se ha querido ir Pero bueno Tampoco quiero entretener demasiado No sé si a lo mejor Tiene que ver Porque lo estoy utilizando Ahora con el ratón Que es posible que nos encontremos Con algunos bugs De ese tipo Amplios y variados Vagos Vale 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 Esto tiene que funcionar O sea Si no Le corten la cabeza Se pira Y Porque se queda el evento Pues no lo sé Vale Este ventito de aquí Tendría que haberse ido Desaparece icono Interruptor Activo Desaparece icono Es posible que no me estuviera tomando El evento correcto También puede ser Pero no creo Porque ahora mismo Se me ha marcado Como otro evento Diferente al hacer click No sé si Si ha tenido algún tipo De problema O me está tomando Como un interruptor Los interruptores Se supone que son globales Vale O sea Son accesibles Desde todos los eventos Del juego Y desde todas Las pantallas del juego Vale 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 Vete Que puto icono Resiste ahí Ahora y siempre Al invasor Bueno Algo tengo que tener ahí Que no estoy haciendo bien Vale Pero bueno Lo miraré con calma Y en el siguiente video Os lo doy por resuelto Porque quiero hacer Otras cosas dentro de este video Me quedan 5 minutitos Más o menos Así que vamos a intentar Avanzar En otras Cuestiones Que tenemos por aquí Estos son los controles básicos Del juego Vale Y esto de aquí Es el script De lo del El gran libro De las aventuras Vale Y este de aquí Tengo el otro evento Del gran libro De las aventuras Por lo tanto Este script De aquí Ya no me hace falta Este me lo puedo Me lo puedo cargar Ya no es necesario Y ahora tenemos por aquí Esto Que me está rayando Un poco Porque Porque no me lo ha tomado Control de los interruptores Misión Jairo nuevo Vale Esto está bien Esto está Maravitupendo Y esta parte de aquí Misión Jairo nueva Vale Como os había dicho Tenía que ser una tontería Como un castillo Muy sencillo Mirad Lo primero de todo Tenemos que tener en cuenta Que cuando activamos Un evento Bueno Un interruptor En este caso Y cuando Los desactivamos Los estados En los que se encuentra Vale Entonces En este caso Yo ahora mismo También tengo que tener en cuenta Los disparadores Vale Las tres páginas Tienen que encontrarse Con el disparador En paralelo Vale Porque si no Como una de ellas Se encuentre con el botón de acción Simplemente O sea Disparador Botón de acción Eso implica Que no va a pasar Por esa página En concreto Sino que va a pasar Directamente a la siguiente O a un estado Que le parezca oportuno Vale Entonces Si yo en un momento dado Por ejemplo El interruptor de misión Jairo nueva No lo desactivo Para el programa Esta página Sigue estando activa Vale O sea Sigue existiendo Y sigue cumpliéndose Su condición Por lo tanto Esta página Sigue funcionando En todo momento Y se está ejecutando Como un proceso paralelo Si al mismo tiempo Le estoy diciendo Que tiene que mostrarme La de Jairo entrega Lo que va a hacer Va a ser solapar Un evento con otro Y puede llegar a darme Un pequeño problema Vale A nivel de De lo que es El rendimiento del juego Entonces Muy sencillo Esta parte Como os he dicho Todo en procesos paralelos Tres pantallas Una para mostrar El icono de exclamación Otra para entregar Y mostrar el icono De interrogación Y otra para borrar El evento Para hacer desaparecer El icono Vale Y por otro lado Tenemos al Al evento Vale En cuestión Que le tengo que decir En primer lugar Tengo que activar Que Jairo entrega Y tengo que desactivar La de Jairo nueva Es decir Tengo que quitar Para que el programa No siga poniendo La exclamación Y solamente me ponga La interrogación Vale Esto está claro En la siguiente pantalla Tengo que decirle Que ya no debe de estar El de entrega Y que debe desaparecer El icono Vale Y a partir de ahí Hace su movimiento Dicho todo esto Esta vez me aseguraré De probarlo antes Vale Para no marearos Ya me encuentro En tesitura De encontrar Primero de todo El signo de exclamación Yo ya puedo ir Puedo hablar con él Y en ese momento Me da toda su chapa Y hay un momento En el que me dice Yo mismo te voy a dar una Vale Bueno pues mira Eh Warrior por ejemplo Me parece bien bienvenido Entonces personaje uno Bla 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 Y entonces te dice Yo mismo voy a darte una tarea Y en ese momento Cambiamos al icono De interrogante Vale Esto ya si Está bien Y lo siguiente que dice Es Me piro de aquí Vale Bueno pues en el momento En el que dice Me piro de aquí Te espera en la ciudad Desaparece el icono Y se va Y ya está Tan sencillo como eso Y en este momento ya Mi personaje se puede empezar a mover Y puede empezar su aventura Vale Ya está Vale Me he tirado un montón hace tiempo Para explicaros Bueno por los distintos eventos Las distintas cosas que quería hacer Pero Eh Digamos que era súper necesario Explicaros todo esto Vale Ya tenemos un trigger Para poder empezar a utilizar El vindeo de teclas que queremos Tenemos Eh Explicado Como vamos a utilizar Los iconos de interrogante Y exclamación Para las Diferentes misiones Que vamos a utilizar Con el cameos quest Y tenemos por otro lado Preparado lo siguiente Que va a ser lo siguiente Vamos a hacer que Eh Cambien completamente Nuestros mensajes Nos vemos En el próximo Episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!